Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos lo último de la marca Ford es esta salsa picante inspirada en su modelo ecológico de carreras el Mustang Mach-E 1400 y bueno, toda la esencia de este vehículo totalmente ecológico de la marca Ford está encerrada en un pequeño bote y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, el año anterior Ford presentó una máquina bastante especial que es capaz de ofrecer unas sensaciones únicas al volante y esto se debe a los 1000 caballos de fuerza que tiene como potencia que se esconde debajo del capó de su modelo totalmente eléctrico el Mustang Mach-E 1400 como sabemos este vehículo de carreras totalmente ecológico solo es apta para las pistas de carreras y la posibilidad de manejarlas son sumamente remotas de manera que la marca automotriz del Ovalo Azul ha querido ofrecer a sus clientes una muestra de lo que es conducir esta misma máquina creando una salsa picante que trata de captar la esencia del automóvil SUV 100% eléctrico más radical bueno, para ello Ford Performance, la división de alto rendimiento y de competición de Ford se asoció con la marca de productos alimenticios Hot Ones encabezada por su CEO Sin Evans con el fin de convertir la sensación de viajar en el Mustang Mach-E 1400 en una salsa picante con notas de humo, tierra carbonizada y muchos otros pinientos totalmente picantes para una salsa picante que hará gritar como este mismo modelo no está claro si esta marca, Hot Ones, en realidad hicieron un pequeño lote o simplemente pusieron en venta nuevas etiquetas en sus mismas botellas sin embargo, lo que sí se puede intuir es que la salsa pica de verdad y el mejor ejemplo lo tiene con Vogue Gittin Jr. bueno, como sabemos este corredor que ganó en dos ocasiones el campeonato Fórmula Drift y también ayudó a diseñar el Mustang Mach-E 1400 se reunió con Evans en el estudio Hot Ones para comprobar de primera mano si de verdad esta salsa estaba a la altura de la circunstancia tal y como se puede comprobar en el video que está junto con este artículo noticioso para encontrar inspiración al momento de crear la nueva pócima picante el dúo se dirigió hasta el circuito Charlotte Motor Speedway donde el todoterreno 100% eléctrico esperaba dar una vuelta rápida llena de derrapes y con mucho humo bueno, luego de su aventura Evans comentó lo que voy a revisar ahora fue como la montaña rusa más loca de la historia no quería que terminara, no quería que se detuviera no es de extrañar que sus sensaciones fueron intensas porque hablamos de un automóvil que tiene como potencia nada menos que 1400 caballos que es capaz de generar 1045 kilos como carga aerodinámica y tiene una batería que posee 800 voltios bueno, la mala noticia es que no se tendrá la oportunidad de probarla al menos hasta ahora porque Ford Performance señala que la salsa picante no va a estar disponible así comercialmente y así que la firma automotriz norteamericana afirma que este producto se está considerando demasiado picante para el consumo-venta hay que ver si va a terminar llegando al mercado y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao